Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, como siempre, al canal, a vuestro canal. Vamos a tocar hoy, bueno, pues, un tema ciertamente controvertido que corresponde a la asignatura entre otros cursos de Economía de Primero Bachiller, también de curso de Universidad, y que, como veis, tiene un título bastante sugerente que es, bueno, pues, la actuación del Estado en las Economías, ¿no? Y yo, bueno, pues, su título de bajo, pues, Papa Estado, que sería la visión, digamos, totalitaria en la que el Estado tiene que actuar y servir todo tipo de productos que corresponderían y servicios que corresponderían, pues, con los modelos más llamados socialistas, que, en el fondo, no eran democracias, puesto que el Estado no solo decía sobre qué y a qué precio, sino que también vulneraba la libertad de los ciudadanos. Ninguno de los Estados que se consideren, en la actualidad, comunistas son democráticos, por lo que, desde mi punto de vista, no existe una aplicación del modelo marxista o no existió en la realidad, ¿no? Una ley de la selva, que sería el tercero de los casos, que sería una economía de mercado salvaje, en la que no existe ningún límite a las vulneraciones de la ley de la competencia, por eso muchas veces hay gente que confunde lo que lleve la economía de mercado, lo que lleve el Estado de bienestar, con una economía de mercado salvaje, en la que el Estado no actúa para nada y permite que, bueno, pues, como veremos al final, se violen los principios de la competencia. Y tiene que ser un organismo regulador. ¿Y en qué casos tiene que ser un organismo regulador? Hay una serie de aspectos importantes en los que el Estado tiene que actuar sí o sí, ¿no? Bueno, primero de todos, tiene lo que se llama, vamos a poner aquí, lo que son los ciclos económicos. Bueno, los ciclos económicos, todos los países tienen ciclos económicos, que se ven que se relacionan con el proceso de expansión o recesión, como veis ahí, que se miden, pues, por el PIB, el PIB de un país, que es el PIB de un país, que es el PIB de un PIB, que es lo que toda una economía genera con sus recursos a lo largo del año, ¿no? Pues, un ciclo económico tiene una serie de puntos que tenéis acá abajo, que sería un valle o fondo o depresión, que sería el punto más bajo. Luego hay un periodo de expansión que termina en una zona de cima, auge, y una parte final de recesión, que sería, bueno, pues, todo lo que determina, pues, como veis, los gráficos de crecimiento y de crecimiento de las economías, ¿no? Tengo aquí al lado, como veis, bueno, pues, una gran obra de Steinbeck, que es Las uvas de la ira, que narra, pues, el proceso de recesión después del crack del 29 en Estados Unidos, ¿no? A partir del crack del 29, que evidentemente fue una situación especulativa bastante similar a la que vivimos en 2008 en España, o que, bueno, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, estamos cerca otra vez de ella, porque, como sabéis, estamos otra vez comercializándose en subprimes y todo tipo de productos altamente volátiles y peligrosos, como pueden ser los modelos virtuales, ¿no? Pues, con posterioridad a este crack del 29 en Estados Unidos, se estableció un plan que era New Deal, que era, bueno, pues, un modelo de economía que tenía una política, digamos, expansiva en la que se estaba potenciando el gasto público, que se estaba intentando estabilizar una economía que había caído, bueno, en unos días, en unas semanas y en unas horas de una manera abismal, ¿no? Esto nos lleva a que los ciclos económicos tienen que estar un poco controlados, ¿y de qué manera? Bueno, pues, en las situaciones de depresión, tienen que haber unas políticas expansivas, que, en el fondo, ya lo que está haciendo el señor Mario Draghi, con el Banco Central Europeo, está intentando sacar dinero al mercado, bajando mucho más abajo de lo que sería lo normal en Euribor, hasta ver hasta cuándo se puede hacer eso, porque, a través de la Reserva Federal del Estado, se está aportando sobre los tipos de dólares, y si Europa quiere seguir siendo competitiva, tendrá que subir los tipos del Euribor, lo que puede entrañar otro tipo de problemas para personas que te hagan hipotecas, préstamos y créditos a largo plazo, a un tipo de interés variado. Pero eso ya será, digamos, situación de otro tema, ¿no? En estas políticas expansivas hay que potenciar, bueno, pues, el gasto público y reducir, en la medida de lo posible, los impuestos con el fin de, digamos, recalentar la economía. Todo lo contrario que debería hacerse, una situación de gran expansión, que habría que hacer una política restrictiva, en la que, bueno, pues, se haga todo lo contrario. ¿Cuál fue el problema en 2008? Que en 2008 las economías europeas, y entre ellas la española, en una situación de gran fondo, o profunda depresión, se tomaron medidas, desde mi punto, restrictivas, porque no ayudaron en nada a que se generase crecimiento, que se generase consumo, y que a partir de ese tiro del consumo, las empresas volviesen a crear nuevo empleo, ¿no? El problema es que en aquellos momentos había remanente económico, porque había gente que había tenido, pues, trabajos en los que se estaban bastante bien pagados, y en la actualidad la situación, ya sabéis, es cualquiera respecto a los sueltos, ¿no? Bueno, vamos a grandes rasgos a determinar cuál sería el otro ámbito en el que tiene que actuar el Estado, que sería lo que se llamen los efectos externos. Efectos externos, sobre todo los efectos externos negativos. Bueno, pues, ¿qué son los efectos externos? El efecto externo es cuando la actuación de un agente económico influye en el resultado de otro agente económico sin que éste haya hecho nada para merecerlo, ¿no? Un efecto externo positivo puede ser que yo vivo del lado de una comisaría de policía, y al vivir cerca de una comisaría de policía, pues, al haber mucha seguridad, nadie me va a ir a robar a mi tienda, si tengo una tienda. Y un efecto externo negativo, pues, lleve básicamente lo que tenemos aquí, ¿no? Pues, cuando una actuación de un agente económico influye negativamente en peores situaciones, por ejemplo, medioambientales o sociales de una economía o de un país, o en este caso, de efecto invernadero y tal, como vemos ahí. ¿Cómo actúa o cómo debe actuar un Estado cuando los efectos externos son negativos? Bueno, pues, inicialmente, a partir de una serie de impuestos y subvenciones de forma que se penalice a aquellas personas o a aquellas empresas que dañan el mediamiento o que dañan, no solo al mediamiento, sino que con su actuación perjudican a los demás, y se puede subvencionar a quien sufre o también subvencionar a estas empresas que dañen el mediamiento para que elaboren sistemas de producción, sistemas productivos que eviten este daño, ¿no? La segunda posibilidad, bueno, pues, ¿cuál sería? La de ayudar a aquellos agentes económicos que sufren esta, digamos, merma en su posibilidad, en su actividad económica. Y la tercera, lo que se llama, bueno, pues, cuotas, que sería, pues, establecer unos mínimos, unos máximos, perdón, pues, por ejemplo, la emisión de gases, sólidos o líquidos al medio ambiente, y a partir de ahí, todas las empresas que quieran emitir más gases, por ejemplo, un 10% más del tope de CO2, tienen que pagar a los Estados una especie de canon, que evidentemente va a parte de los ingresos del Estado, pues, una parte por contaminar, ¿no? Esto en el fondo hay un impuesto a oficio que no tiene una, una, bueno, pues, responsabilidad muy, digamos, contundente, porque lo que hace es pagar por seguir dañando el medio ambiente, ¿no? Lo más lógico sería, pues, que establecesen, se establecen subvenciones positivas para restablecer un equilibrio social y medioambiental y evitar que los efectos externos sean tan perjudiciales como son la actualidad, ¿no? Bueno, saltamos al tercer caso, que sería, bueno, pues, lo que se conoce como bienes públicos, bienes públicos, bueno, pues, la definición de bienes públicos en la economía es aquella que dice que tienen que estar ofertados y ofreciosos por el Estado por dos cuestiones. Una, porque si son bienes públicos puros, ningún ciudadano puede ser apartado sin que se aparte a los demás y porque ninguna empresa ve, digamos, rentable ofrecer este tipo de bienes públicos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que hay una empresa que quiere establecer un sistema de incendio y que se ha pagado por uno de los inquilinos de un piso de cuatro viviendas, ¿no? A lo mejor el del primero tiene que pagar el del segundo, el segundo tiene que pagar el del tercero, el tercero tiene que pagar el cuarto y así sucesivamente, ¿no? Y esto lleva a lo que se llama el dilema del gorrón o lo que se llama desde el punto de vista de la economía inglesa, de la economía oficial, el dilema del free rider. Bueno, pues, en estas situaciones lo que haría sería que al no querer pagar a nadie los precios fuese subiendo y que llegase un momento en que no quiere pagar a nadie ninguna empresa estaría motivada ahora a ofrecer este tipo de bienes públicos. Por lo tanto, ¿y el Estado el que tiene que establecer, digamos, la oferta de estos bienes públicos? Bueno, pues, por ejemplo, los parques, establecer parques, los típicos ejemplos, bueno, pues, son el de la educación, la enseñanza, la defensa, son servicios, digamos, de gran carácter nacional, ¿no? Que cuando la empresa o el sector público, o el sector privado no está incentivado para ofrecerlos, pues, es el Estado el que tiene que establecer este tipo de servicios. Aquí aparece un problema bastante serio que llega con el tema últimamente de quién paga los rescates cuando se produce, bueno, pues, una cosa es que tengas un accidente y otra cosa es que vayas a buscarlo, ¿no? Por ejemplo, esto lo pasó estos días de los mayorones que estuvieron en el Angliru, ¿no? Hay quienes piensan que este tipo de situaciones que son, bueno, pues, un poquitín arriesgáes deberían repercutirse de alguna manera en el ciudadano que ya ha rescatado, ¿no? Estos días, hoy jueves 18 de enero, pues, creo que se estuvieron poniendo multas en el País Vasco porque había gente que se traspasaba les vayas de seguridad en los diques de las dársenes de las playas y estaban en avialgoles de 20 metros, de hecho, hubo desafortunadamente un par de fallecidos y desaparecidos por culpa del oleaje que estaban ponidos en multes porque, evidentemente, claro, el jugase la vida, bueno, cuando influyes de una manera u otra en, digamos, en la vida de los demás y también un efecto externo negativo, ¿no? podríamos relacionarnos con el otro. Y el último, ya lo que se llama, pues, lo que es la ley de la defensa de la competencia, aquí es donde mucha gente no tiene les cosas clares y cree que la defensa de la competencia es que el Estado no intervenga y que sean siempre los que regulen el mercado. Esto estaría bien, pero nos lleva a lo que decía antes, ¿no? La ley de la seguridad. ¿Por qué? Porque siempre se producen oligarquías de poder y porque siempre existe lo que se llama la gestión de la información que lleva a que no sólo los clientes paguen precios superiores a los del mercado, sino que este efecto de acumulación de poder y acumulación de capital es lo que Marx decía que era que el propio efecto de acumulación de capital acabaría con el sistema capitalista. Entonces, proteger la competencia perfecta, el evitar que haya oligopolios, que haya grupos de poder que vulneren no sólo la posibilidad de desarrollo de los clientes sino también la posibilidad de desarrollo de otras empresas es un área muy importante en el que tiene que intervenir el Estado. Claro, ¿qué ocurre? que hay grandes poderes empresariales, grandes poderes empresariales como pueden ser los de las eléctricas, como pueden ser los de los bancos, como pueden ser los de algunos emporios que todos conocemos que son capaces de, bueno, pues de una manera pues bastante civilina determinar legislaciones a su favor, ¿no? ¿Cómo pueden los bancos establecer cualquier tipo de normas de regulación, perdón, los Estados normas de regulación sobre los bancos cuando son los bancos los que, salvo que se haga un crowdfunding como ha dado tiempo por ahí algunos, digamos, socios políticos de alguna alternativa política, bueno, pues salvo que se haga un crowdfunding va a ser difícil que vayas a poner mano, a meter mano a aquellas personas que te van a dar tu cash para poder financiarte en las campañas electorales. Lo mismo ocurre con eléctricas, con cierto tipo de grandes empresas en las que cuando sales de la actividad política vas a, digamos, a ese descanso eterno que se produce a través de los fuentes giratorios, ¿no? Pero, evidentemente, la defensa de la competencia, la defensa de evitar que la información se gestione en tu favor y perjudicar a los demás, uno ya que tengas buenos equipos para analizar los mercados y otro ya que te alíes con determinado tipo de lobos esteparios para evitar que otras personas entren en el mercado con lo que se violan los principios de la competencia. Recordar que la competencia perfecta era todo aquello que era competencia monopolística, poligopolio y monopolio. Estos son, digamos, lo que está penado por la ley, por la ley europea y por la ley por lo menos según está establecido en las normas, ¿no? Cada poco, de vez en cuando, propio Microsoft tiene tirones de orejes en forma de multes millonarias por vulnerar la ley de defensa de la competencia, por ejemplo, cada vez que alguien tiene que poner un ordenador y va con un Windows, pues directamente va al Explorer cuando podría utilizar otro tipo de instrumentos para acceder a Internet, ¿no? Bueno, pues este sería un ejemplo típico de cómo se puede vulnerar la competencia. Bueno, esperando que os haya resultado interesante como siempre o por lo menos que os sirva para el debate, este vídeo, como os digo, lleve una parte de la teoría económica del primero de bachiller, del cuarto de la ESO también se da esto o de niveles de universidad. Me despido hasta otra ocasión, siempre sois bienvenidos a esta que es vuestro canal, a estas que son vuestras salas. Como siempre, muchas gracias y un gran abrazo. y un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!